El licenciado David Murriar es una persona respetuosa y nunca me ha faltado. ¿En qué momento es mentira lo que se está viendo? Porque no sucedió, por eso es mentira. ¿Cómo no sucedió si fuimos viendo el video, David, con todo respeto? O sea, está bien que diga usted que no sucedió, pero ahí está el video. Perdón, David, ahí está el video. A ver, el video luego los manipula. ¿Qué le diría a usted ahorita después de que ella sale a dar una posición? A ver, Miriam, Miriam, primero digo que es una mentira, 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 es una mentira. Todo es mentira, nuestro amor, nuestro beso era mentira. Mi respeto absoluto, como siempre ha sido a la mujer, soy un feminista. ¿Qué dijo? Falso, es el anillo que me diste, es falso. Todo lo tuyo regalado es trapo. A una mujer no se le trapa, sí, y, y.